¡Te traigo el chismecito! ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estamos? Oye, déjame contarte que otra vez me salí a la calle a vender un poco de burritos mexicanos aquí en Mendoza y algo curioso me pasó, cabrón Resulta que mientras yo iba vendiendo mis burritos en cada uno de los locales creyendo que era la hora de la comida las empecé a vender como a eso de la una de la tarde pero eso como a las dos de la tarde, viejo de repente empiezo a ver y todos los locales empiezan a cerrar cualquier negocio al que iba, papelería, carnicería lo que tú quieras, verdulería, todos estaban cerrados y yo, ¿por qué? entonces a la mera hora entré a ver un local y le pregunté, oye, ¿quieres comer algo de burritos mexicanos? y el brother me dice híjole, ¿sabes qué? me agarraste justamente cuando voy a ir a la hora de la siesta y yo, ¿cómo? y me dice el brother, sí, sí, o sea a partir de las dos, dos y media, las tres más o menos se cierran los negocios porque se van a hacer la siesta y yo, o sea, ¿te vas a dormir o cómo? me dice, sí, es la hora de dormir muchos cierran los negocios, entran otra gente se cambian los turnos pero generalmente se utiliza para irse a dormir y yo dije, no mames o sea, realmente no me puedo creer que se echen una siesta para poder dormir o sea, es algo muy común que me estoy encontrando casi casi aquí en varias ciudades de Argentina la Patagonia sobre todo es la que tiene mucho eso entonces, es algo muy curioso dije, no, no podía vivir con eso pues nada puedo encontrar ahora si quiero comprar algo de comida o algo así no puedo, hasta las 5 que regresen es algo típico de aquí